Oye ya Oye ya, oye ya, amigo por el sol A mí me gusta la rumba porque es un baile moral Depende del movimiento que se le ponga al baile Oye ya, oye ya Oye ya, amigo por el sol A mí me llaman la negra porque toco mi bongo Hay muchas que no son negra y lo tocan como yo Oye ya, oye ya, oye ya, amigo por el sol A mí me gusta la rumba porque es un baile moral La rumbita del sol Oye ya, oye ya, oye ya, a mí me llama la negra La rumbera del sol Oye ya, oye ya, oye ya, a mí me gusta bailar guaracha Oye ya, oye ya, oye ya, a mí me llama la negra La rumbera del sol Oye ya, oye ya, a mí me gusta bailar la rumba Oye ya, oye ya, oye ya, oye ya, oye ya